Ay muchacho, ya llevas muchos días tomando, ya párale, vamos, te voy a llevar a tu casa. Se me amanece otra vez, no sé qué me está pasando, entre perico y perico, pasó las noches tomando. A veces siento que caigo, y a veces ando volando, el día que muera yo, quiero morirme en avión. Con el motor alterado, vas a sentir el arrancón, porque dicen que la altura, es bonita la emoción. La muerte me anda buscando, no me la voy a esconder. Por el contrario, si la encuentro, sé que me va a comprender, y Dios me dará licencia de ver otro amanecer. Música Música Las cantinas que hay aquí, las recorro sin parar, con el viper en la bolsa, que no deja de sonar. Música Poco a poco irán sabiendo, poco a poco irán sabiendo, que en este mundo tirano, mucho más se está viviendo. Música La muerte me anda buscando, no me la voy a esconder. Música Por el contrario, si la encuentro, sé que me va a comprender, y que Dios me dará licencia de ver otro amanecer. Música 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 Música